Este sueño colectivo ya es una realidad. Colombia le dice sí a la generación G, una generación que piensa diferente. Para el gobierno del presidente Iván Duque, uno de sus objetivos es impulsar una educación superior incluyente y de calidad para crear oportunidades de acceso, permanencia y bienestar en la educación superior y apoyar los sueños de los jóvenes colombianos. Es así como el trabajo colectivo entre el Ministerio de Educación Nacional, el Departamento de la Prosperidad Social y las instituciones de educación superior hacen que este objetivo se haga una realidad con el programa Generación E. Sí, claro, me siento muy orgullosa ya que este beneficio no lo esperaba, pero es de gran ayuda porque mis papás son de bajos recursos y pues además mis hermanos también siguen atrás que son chiquiticos, entonces pues es una gran ayuda que nos dan a nosotros. Hoy, 67.250 jóvenes ya son Generación E y llegaremos a más de 336.000 estudiantes en todas las regiones del país a 2022. Mi expectativa a futuro con este programa es lograr ser una gran profesional para así mismo poder ayudar a los que nos rodean. Equidad, Excelencia y Equipo están marcando las rutas de la educación superior pública de las próximas generaciones. Con el componente de Equidad, que busca el avance gradual en la gratuidad en educación superior, ya 63.719 jóvenes de bajos recursos tienen la oportunidad de estar en 61 instituciones de educación superior públicas en 992 municipios del país. En este componente se cubrirá hasta el 100% del valor de la matrícula y además tiene un apoyo de sostenimiento. En el componente de Excelencia se reconoce el talento de los jóvenes de escasos recursos con excelentes resultados académicos. Por eso, 3.531 jóvenes ya se encuentran estudiando en instituciones de educación superior públicas y privadas de alta calidad. El componente de Equipo fortalece las 61 instituciones de educación superior públicas con más de 4.5 billones en el cuatrenio. El programa se fortalece con estrategias que promueven el bienestar y la permanencia como factor determinante para que el tránsito por la educación superior sea exitoso. Por esta razón, a través del programa de mentoría, trabajaremos para potenciar el talento de los estudiantes, reducir los niveles de deserción y acompañar la transición al mercado laboral, brindando herramientas para el desarrollo de habilidades y competencias del siglo XXI. A estos esfuerzos se han sumado otros aliados que aportarán a que los jóvenes complementen sus procesos de formación con más y mejores herramientas, permitiendo nuevas experiencias y que puedan disfrutar tiempo en familia, la cultura, el arte, el entretenimiento y un mundo lleno de oportunidades. Gracias a la confianza, Ecopetrol se une y cree en el talento de los jóvenes colombianos. Por eso, hacen un aporte al componente de excelencia, fortaleciendo aún más el programa y apostándole a la educación del país. Generación E es una gran apuesta por la construcción de nuevas oportunidades de educación superior, de calidad, para nosotros los jóvenes, para que construyamos nuestros proyectos de vida y seamos los líderes que transformen las realidades de nuestro país. Generación E es la generación que ve el mundo con otros ojos. ¡Somos generaciones!